Adelante Leopoldo. 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 con parabrisas rotos, toldos dañados y también costados. Es importante saber que para hacer efectivo el seguro, debe de contar con una póliza vigente y con cobertura amplia. Con imágenes de Uriel Rivas, Leopoldo Espejé, el Grupo Fórmula Enviados Especiales. Joaquín, por lo menos, por lo pronto, esta mañana comenzaron a llegar tráileres y camiones tipo Thornton hacia la zona de Boulevard de las Naciones, aquí en la zona Diamante, para comenzar el retiro de toneladas y toneladas de estructuras que, verdaderamente, Joaquín, de manera desoladora, lucen a un costado de esta importante vía turística, Joaquín.